A uno le di confianza, me enamoro y en su huevo caí El segundo vino con lo mismo, él me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta, gracias a estos cabrones fue que yo aprendí Maldita sea la mujer, que confía en un hombre y ahora soy así Uno conmigo jugó y ahora con todo yo juego En mi corazón no hay amor, yo no creo en sentimientos Uno conmigo jugó y ahora con todo yo juego En mi corazón no hay amor, yo no creo en sentimientos A mí ninguno me enamora, si nací sola me muero sola De todo ese corillo de puta yo soy la única que te ignora Y tú lo sabes, no me cogió de pendeja, pero con esa nadie se queda Y por culpa de ese hijo de puta yo no me dejé, ya no soy aquella pendeja En ningún hombre se confía, son diablos de noche y demonios de día Por eso me paro en la mía, a todos les miento Y los mando a seguir por donde venían Le quito los chau y después ni los llamo Para ganarle les digo te amo Y después que los pelos chequeamos Sorry si pensaste que ya estaba gano A uno le di confianza, me enamoro y en su huevo caí El segundo vino con lo mismo, él me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy hijo de puta, gracias a estos cabrones fue que yo aprendí Maldita sea la mujer, que confía en un hombre y ahora soy así Uno conmigo jugó y ahora con todo yo juego En mi corazón no hay amor, yo no creo en sentimientos Uno conmigo jugó y ahora con todo yo juego En mi corazón no hay amor, yo no creo en sentimientos